Hola, mi nombre es Harold Merino Bonet, soy pianista y productor de música electrónica. No es más bien música bailable, es música experimental, que voy haciendo más o menos en vivo, en los conciertos y eso. Se conforma con cuatro teclados y con playback. Es decir, algunos sonidos los hago con los teclados y otros sonidos porque no tengo ocho manos. Siempre trato de variarme un poco y tener algunas sesiones de improvisación, es decir, para ni siquiera yo aburrirme. Yo vengo de una casa muy musical y era imposible que no me gustara la música. Mi primer disco, Un Time, es como en homenaje a mi madre, porque es una historia muy graciosa. Es la base de este disco. Como había dicho anteriormente, no me gustaba mucho estudiar. Y constantemente mi mamá me repetía, pero tienes que estudiar, tienes que estudiar, siéntate a estudiar. Y yo siempre decía, dame un time para dormir. Entonces este disco se trata de eso mismo, se trata de los sueños, de sueños que he tenido a lo largo de mi carrera. Y después con el DVD, un poco el audiovisual, con mapeo. Eso fue en el desastre. Como he visto imágenes abstractas, de lo que serían algunas fotos que tiró el mismo Milton Ray. De cosas que se identifican conmigo, que han tenido que ver conmigo a lo largo de los años. Y la verdad fue un proyecto muy bonito en el que me acompañó todos estos años. Y recientemente acabo de terminar mi producción, mi última producción discográfica que se llama Trilogía, que es tres temas que cuentan una historia. Es decir, son tres trilogías que cuentan una historia de cada tema. Gracias a la HS fue que tuve la oportunidad de grabar este videoclip con Rolando El Mirante. Y tuve la oportunidad también de ser entrevistado en este programa de El Agua que Bebemos. Y hacer el concierto de El Agua que Bebemos, que también tuve la oportunidad también de grabar con mi novia, que también se dedica a esto de las grabaciones y se graduó también de Dirección Musical de Sonido. Y siempre ha sido un apoyo extraordinario porque también me ha permitido conocer personas, artistas, músicos, de todo. ¡Gracias!